Muy buenas noches queridos hermanos y hermanas de las Iglesias Bautistas de Chile. Le damos la bienvenida a este culto especial que hemos preparado en esta última noche del año 2022. Ciertamente el Señor ha sido fiel, misericordioso con cada uno de nosotros. Un año de tremendos desafíos, tanto a nivel local, de iglesias, como también a nivel país y el mundo en general. Pero con toda certeza podemos decir hasta este día el Señor ha estado con nosotros. Les invitamos a adorar el nombre de nuestro Dios con todo lo que hemos preparado en esta noche para ustedes. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecita Jehová. Vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecita Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecita Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Hermanos queridos, en esta noche queremos acompañarles en la víspera del nuevo año. Vamos a orar para dar comienzo a este culto en que queremos agradecer por todo lo que ha hecho nuestro Señor con nosotros y con nuestras iglesias. Padre bendito, gracias te damos por este 2022. Ha sido un año lleno de desafíos, de retos, y también lleno de misericordia. Gracias, Señor. Gracias por lo que Tú nos has brindado. Gracias por nuestras congregaciones. Gracias por lo que nos has dado y también por lo que nos has quitado. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por Tu provisión diaria en nuestra mesa y en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada hermano que está acompañándonos en este día. Bendice a las iglesias bautistas en Chile y esperamos que este tiempo de oración, de alabanza y de enseñanza sea de agrado para Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, Dios, tú soy un cielo sin la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios, que aún los vientos le obedecen Una palabra es suficiente para los muertos levantar Nadie es como él, o trañoso Tú eres el Dios, que adoramos, todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios, que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey, te adoramos El Dios, que descendió desde su trono Para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transición Jesús, exaltado sobre todo Nombre sobre todo, nombre Solo en él hay sanción Nadie es como él, o trañoso Glorioso Tú eres el Dios, que adoramos, todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios, que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey, te adoramos Glorioso Redentor y Rey, te adoramos Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey, te adoramos Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado Desde misericordia, mi poder para salvar Tú eres el Dios, te adoramos Y enterro por la muerte y el pecado Glorioso, redentor, mi rey Te adoramos Hola hermanos, mi nombre es Carla Mansilla Y soy parte de la primera iglesia bautista de Portomón Hoy les quiero compartir un versículo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 3 Que dice Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal Y de eso habla la siguiente canción De lo fiel que es nuestro Señor De lo imparable que es Dios Ese Dios que puede mover montañas y abrir mares Y el que nunca nos abandonará Muros rodeando estoy Pensé que caería hoy Más nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Nunca me has fallado Nunca me has fallado Dios Dios La noche calmará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Cristo me salvado Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti ofreceré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Hoy me aguantaré, en tus manos estaré, eres fiel En ti ofreceré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez A despertar, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, confiado andaré, en tus manos estaré En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, confiado andaré, en tus manos estaré Siempre has sido fiel Hablar de misiones es hablar de testimonios de fe Testimonios que demuestran el poder de Dios actuando en sus hijos y a través de sus hijos para bendecir a otros Quisiera compartirles tres breves testimonios de plantación de nuevas iglesias en pandemia En Plasilla, región de Valparaíso, nuestro hermano Leonardo junto a Catherine y su familia Se dieron la tarea de iniciar una nueva obra en plena pandemia El Señor les ha respaldado Hoy vemos allí una comunidad floreciente de nuevos creyentes que está avanzando para la gloria del Señor Están construyendo una capilla, han habilitado el espacio para reunirse Dios de milagros, obrando en Plasilla En Temuco, Hernán y Mario también se arriesgaron para, en esta época de pandemia, comenzar una nueva iglesia Y Dios allí también, respaldándole junto a sus familias para alcanzar a otros Dios obrando milagros en Temuco En Punta Arenas, Pablo y Grace, su esposa, se arriesgaron a comenzar de la nada la iglesia El Árbol Una hermosa comunidad que ha crecido, se ha desarrollado Y al igual como un árbol plantado junto a corrientes de agua, está dando su fruto a su tiempo De tal modo que están soñando y planificando con cruzar la frontera e iniciar una nueva obra en Argentina Pero no solamente quiero compartirles testimonios de milagros en la plantación de nuevas iglesias en pandemia Les puedo contar también lo que está sucediendo en los Andes con Cristian y Ruth Ellos tuvieron un gravísimo accidente, estuvieron al borde de la muerte Sin embargo Dios los libró de la muerte Y allí están formando y ayudando para que esta comunidad de fe, la misión Los Andes A pocos años más pueda constituirse en una iglesia autónoma, una iglesia autosustentable Gracias al Señor por los misioneros que iniciaron de la nada una nueva iglesia en pandemia Y gracias a los misioneros que están avanzando y creciendo allí en los lugares donde el Señor les ha puesto Hablar de misiones es hablar de milagros de fe Es hablar de hombres y mujeres que le han dicho sí al Señor Es hablar de humildad, es hablar de fragilidad, pero también es hablar del poder de Dios actuando aquí y ahora Para bendecir a su pueblo y para alcanzar a otros que están lejos aún del reino del Señor Gloria al Señor por sus milagros Gracias al Señor por los misioneros y misioneras que están sirviendo en distintos lugares en nuestro país Amén Buenas tardes armados hermanos, soy la hermana Jacqueline Moya, directora nacional de oración Y les saludo desde la hermosa ciudad de Rancagua Quiero compartir con ustedes un hermoso texto que encontramos en 2 Corintios 13.11 y dice así Por lo demás hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir Vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes Hermosa promesa que el Señor nos hace al regocijarnos, al confortarnos unos a otros Al poder vivir en paz unos con otros y al tener un mismo sentir Este Señor y Dios nuestro dice que estará en medio de nosotros Que el Señor les bendiga Amén 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 ¡Gracias! 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 Queridos hermanos y hermanas, se acerca el fin de un ciclo, el fin de un año, y en este tiempo les llamo a ser agradecidos con Dios. Agradecidos porque Él es nuestro Padre, a pesar de que a veces nos vivimos a la altura de ser Sus hijos. Agradecidos porque Su Rey nos acerca cada vez a nuestras vidas, a pesar de nosotros. Agradecidos porque muchas veces Su voluntad se plasma en nuestras vidas, aunque incluso no lo comprendamos. Agradecidos porque el pan ha sido puesto en nuestras mesas cada día. Y agradecidos porque a pesar del daño que tal vez algunos nos hicieron pudimos perdonar, y otros también nos perdonaron por algún daño que pudimos realizar. En todo esto, Dios ha sido bueno. Gracias por este 2022, y sigamos confiados, porque nuestro Dios y Su Palabra permanece para siempre. Que Dios les bendiga. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el Salmo 34. Su alabanza estará de continuo en mi boca, porque busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Padre Santo, alabamos y glorificamos Tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este momento, Señor, cuando a horas de terminar el año 2022 estamos reunidos para alabar Tu nombre. Gracias, Señor, por cada hermano que está presente. Gracias, Señor, por este tiempo, este año maravilloso que Tú nos has dado, con sus altos y sus bajos, Señor, con nuestras virtudes y nuestros desaciertos, oh Padre Celestial. Pero hemos llegado hasta aquí por Tu gracia maravillosa y por Tu amor. Dios del Cielo, te agradecemos también, oh Señor, por todos los desafíos que has puesto en nuestro camino. Sabemos que esos desafíos nos ayudan a seguir creciendo, a seguir confiando en Ti, oh Señor, y a seguir entendiendo que Tú estás siempre en nuestro entorno, Señor, ayudándonos a transitar en esta vida. Padre Santo, ponemos también, oh Señor, este año que se avecina, el 2023. Estamos a horas de comenzarlo, Padre Celestial, que tengamos la conciencia de que vamos a comenzar un nuevo año, pero que ese año lo comenzaremos dependiendo de Ti, con Tu compañía, con Tu protección. Bendice a cada hermano de cada uno de los que estamos aquí presentes, a cada una de nuestras familias. Bendice, oh Señor, la obra regional. Bendice la obra nacional. Y que tengamos la conciencia, Señor, de que cada día que nos das, oh Señor, debemos ser más consagrados a Ti y mostrar, oh Señor, que Tú eres un Dios de amor, oh Señor, que nos cuida y nos protege y que está siempre a nuestro lado. Gracias te damos por este año y bendice este año 2023 que comienza. Oramos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, es un grato placer saludarles y desear para ustedes grandes bendiciones. Estamos terminando un año de mucha bendición de parte del Señor, sin duda que Dios nos ha bendecido a cada una de las iglesias evangélicas bautistas del país. Y en nombre de la Unión Nacional de Pastores Bautistas, queremos desear para ustedes una vez más grandes bendiciones del Señor. Que el año que comienza sea un año próspero en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en cada una de las áreas de nuestra vida. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes junto a sus familias. Y que vuestras iglesias, este año 2023, puedan prosperar y crecer en abundancia en todas las esferas del quehacer de la congregación. Un gran, gran abrazo de parte de la Unión Nacional de Pastores para ustedes. Que les habla es el Pastor José Luis Urel Saldías, Presidente de la Unión Nacional de Pastores Bautistas de Chile. Quiero compartir con ustedes en este día un mensaje de la palabra del Señor que he llamado Jesús, la esperanza para el mundo de hoy. En el libro de Éxodo, el capítulo 3, los versículos 7 y 8, podemos leer en la Reina Valera lo siguiente. Dice la palabra de Dios así, Y el mismo texto, en Palabra de Dios para todos, dice lo siguiente, He visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Nuestro país, amados hermanos, vive una de sus mayores inflaciones económicas de las últimas décadas. La mayor de ellas ocurrió en el año 1978, cuando ésta llegó, según los indicadores de aquel tiempo, a un 57%. El desempleo está llegando a cifras como no ocurría en muchos años. Por cierto, que esto produce intranquilidad en los habitantes del país y entre ellos estamos incluidos también los cristianos. Ante esto entonces surge la pregunta o la interrogante, ¿cuál es la situación de la Iglesia evangélica en Chile hoy? Y en especial, ¿cuál es la situación de la Iglesia bautista en Chile hoy? Quizás si las cifras pudieran no ser tan distintas. Bajo crecimiento, mucho intercambio de hermanos de una congregación a otra. En fin, otros factores también. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, nos encontramos también con un llamado que nos dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas cosas más tendrán que ocurrir antes de su regreso? ¿Cuántas cosas la Iglesia tendrá que vivir antes que el Señor vuelva? Pero también leemos que todas estas cosas tienen que pasar, pero aún no es el fin. Por eso es importante no perder de vista nuestra esperanza. Esa esperanza que nos dice que el cristiano y el cristianismo no es una religión. Es una religión de esperanza. Es una fe que mira hacia el futuro, al tiempo, cuando las promesas de Dios serán cumplidas. Puesto los ojos en Jesús. Nuestra fe es una fe enfocada hacia el futuro. Una religión, una vivencia espiritual que está enfocada en lo que viene, en lo que está por venir. Esto no significa que nosotros como cristianos no tengamos relevancia en el mundo de hoy y en la vida diaria de cada uno de nosotros. No. Eso está muy lejos de nosotros. La fe cristiana es intensamente práctica. La fe cristiana se vive, amados, día a día. Y lo hemos vivido durante estos 365 años del año 2022. Y los viviremos intensamente también en los próximos 365 días del año 2023. Pero esto entonces significa que el aquí, que el ahora, no es nuestro único enfoque. O aún, nuestro enfoque primario. Nuestro enfoque primario está en el porvenir. Como nos dice el escritor sagrado en el libro de Colosenses, que quiero compartir con ustedes en el capítulo 3, el versículo 1 y 2. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosa, les dice lo siguiente. Creo que es importante lo que la palabra de Dios dice. Pablo dice lo siguiente. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro enfoque entonces está en el mundo porvenir. Pero, paradojalmente, es también nuestro enfoque en el futuro. Lo que nos permite vivir esta plenitud en la esperanza. Y esta esperanza no es automática. De hecho, algunas veces, nuestra esperanza en el porvenir es muy difícil. Hay momentos en que pareciera ser que nuestro mundo nos parece sin esperanza. Cuando vemos cada una de las atrocidades que ocurren en el mundo de hoy y precisamente en Chile, nos damos cuenta entonces que pareciera ser que no hay esperanza y que todo alrededor se ve gris. Pero otra vez viene la promesa de la palabra del Señor que nos registra el apóstol Pedro cuando dice nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener la esperanza en medio del desengaño y la dificultad? ¿Cómo es que nosotros podemos mantenernos al estar completamente agobiados muchas veces por la aflicción, por el dolor, por los acontecimientos del mundo, por cómo el mundo se deshace? Entonces, ¿cómo podemos mantener una actitud de esperanza cuando todo en nosotros quiere ceder ante la desesperación? ¿Cuando no podemos ver una salida? ¿O cuando incluso queremos renunciar? ¿Cómo podemos entonces sostener la esperanza en esos momentos, cuando nuestras circunstancias, cuando sus circunstancias, en la enfermedad, en la dificultad económica, en el problema que usted esté viviendo, cuando esa esperanza pareciera ser que no existe y que no hay una esperanza? Primero, tu esperanza no está aquí. Tu esperanza, amado, está en Dios. Cree en Él para tu ayuda. Cree en Él. Eso puede parecernos incluso obvio, pero muy frecuentemente nosotros estamos tan deseosos de buscar ayuda de alguien o de algo. A veces pareciera ser que nuestra solución está en los recursos económicos. Parece ser que la solución está en los recursos humanos que podamos encontrar. Y aún en las cosas de la medicina, que bien hacemos en consultarla. Pero si algo no hacemos, es primero muchas veces buscar a Dios. Él se convierte a veces en la súplica de nuestro último recurso. Es lo último que hacemos después de que ya estamos totalmente agotados de todas las otras opciones. Entonces recurrimos al Señor. Antes de confiar, amados, amados, hermanos de Chile, en nuestras propias fuerzas, debemos tener nuestra mirada puesta en Dios. Debemos buscar a Dios primero y no al final, no al término de las cosas. Escucha lo que escribió, hermanos, el salmista en el Salmo 33, 20, cuando dice Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo está en él. Ahora, ¿qué es lo que el salmista está diciendo con este texto? Si vemos el contexto, ¿no debe ser ese rey y no debe tener grandes ejércitos? ¿Ese rey que tiene grandes guerreros no debe también salir a la batalla? Por supuesto, él está diciendo que si un rey tiene un ejército grande y bien equipado, bien trabajado, bien usado, esto no le garantiza el éxito. Si él está confiando en esa victoria, entonces está equivocado. Si su esperanza está en esas cosas, ese rey será derrotado. Si tu esperanza está puesta en las cosas terrenales, entonces saldrás derrotado. No, nuestra esperanza, amados, debe estar en Dios, en que el próximo año será todavía mucho más beneficioso. Es verdad que la inflación que nos han mostrado las cifras, nos parece ser que el año que se avecina podría ser un año complejo. Complejo incluso para las finanzas de la iglesia, complejo para las finanzas de tu familia. Pero hermanos, nuestra esperanza no está basada en aquello. Nuestra esperanza está en Dios. Y cuando nosotros colocamos nuestra esperanza en Dios, él entonces siente complacencia y nos mira con agrado. Como dice el libro de Éxodo, he visto la aflicción de mi pueblo. Yo sé que están sufriendo. Dios sabe lo que tú estás viviendo, amado. Dios conoce de tu aflicción. Dios sabe cuál es tu dolor. Dios sabe cuál es tu angustia. Dios sabe cuál es tu pena. Y que tal vez llegue un momento de crisis de fe, inclusive, que pudiera ser que perdiera la esperanza. Aquí está entonces la pregunta. Cuando usted está viviendo esos momentos difíciles, ¿dónde está su esperanza? ¿Hacia dónde está marchando? ¿Qué es lo que primero haces? Dios busca en su cerebro, en su vida, la manera de cómo resolver el problema. Trata de pensar usted y como iglesia incluso en los recursos que podemos obtener, incluso de agencias a veces extranjeras. Entonces, si ninguna otra cosa funciona, finalmente vienes a Dios. ¿Dónde en el proceso el orador entra en la representación? ¿Dónde es que Dios Todopoderoso entra a actuar? ¿Al principio o al final? ¿O nunca? Aquí está lo que tenemos que hacer. Tú, hermano, mi amado, no lamentarás el haber puesto tu confianza y esperanza en él. Una forma de hacerlo es fijar tu mente en las promesas de Dios. Una forma de desarrollar una actitud de esperanza es absolutamente leyendo la palabra de Dios. Pensar acerca de todas las promesas del Señor, como dice un hermoso himno. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Que tu fe esté bajo aquella esperanza que la palabra de Dios te entrega y tendrás una vida distinta. Pensar en acerca de esas promesas. Mientras más llenas tu mente y tu corazón con los pensamientos de la vida, del futuro, del porvenir, de la esperanza, de la eternidad con Dios. Entonces sabrás que no habrán perturbaciones en tu vida. Así es como el apóstol Pablo fue capaz de escribir en Romanos cuando él dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. No hermanos, nada de lo que nos espera en el futuro podría compararse con lo que hoy estamos viviendo. Con lo que hoy podría la iglesia vivir. Enfrentar incluso persecuciones. A través del mundo la iglesia enfrenta persecuciones. En Chile, aún gracias a Dios, tenemos la libertad de compartir el evangelio con otros. Tenemos la libertad de enseñar el evangelio a otros. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las bases de nuestra esperanza? ¿Tenemos algún derecho para poner y algún propósito? ¿Tenemos la convicción de que nuestra esperanza ha de estar en Dios? Sí, nuestra esperanza está puesta en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Aquel Jesús que dio su vida por sus pecados y por los míos. Pero que un día resucitó de entre los muertos y que la tumba no pudo contenerlo. Y salió victorioso. Y se levantó victorioso. Y está hoy a la diestra del Padre. Oye, usted conoce a ese Jesús. Y si no le conoce, yo le invito a que lo haga. A que usted conozca a Jesús. ¿Ha puesto en Él su confianza? ¿Ha puesto en Él su esperanza? ¿Está creyendo que Él es su única esperanza? ¿Está recordando cada una de las promesas de Dios para cimentar, solidificar su fe? Y está pensando que el retorno del Señor es tan inminente que lo único que nos queda es esperar a que Él vuelva. Y entre tanto que Él vuelve, nuestro quehacer espiritual seguirá siendo adorarlo, congregarnos para estimularnos unos a otros a la fe. Pero también predicar el Evangelio de Jesucristo a otros. Que este año, 2023, muchos, pero muchos hermanos, muchos hombres y mujeres lleguen a ser parte de nuestras congregaciones. Que Dios nos guíe para que este año sea un año distinto, diferente. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es Jesús. La esperanza para el mundo de hoy se llama Jesús. Oremos. Padre, confiamos en lo que Tú vas a hacer. Creemos en lo que Tú harás en medio de Tu iglesia. Y que Tu iglesia saldrá victorioso solo por la gracia Tuya para nosotros. Padre, bendice a la Iglesia Evangélica Bautista de Chile. Derrama sobre cada uno de los pastores Tu gracia y Tu bendición. Y que junto a cada hermano, Señor, aquel que recién viene llegando, como aquel que lleva muchísimos años, podamos realizar una tarea en conjunto para extender el reino de los cielos en la tierra. Y para que otros pongan su esperanza en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Una vez más, entrego para ustedes el saludo de los pastores bautistas de Chile. Que el Señor les bendiga. Y que esta celebración de estos días en familia sea maravillosa entre ustedes. Y que al iniciar este nuevo año, lo hagamos con la convicción de que Dios estará con nosotros. Y que este año es un año de esperanza. Dios les bendiga. Amén. Amén. Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Más tu perdón Más tu perdón Me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de ti, Señor Mi vergüenza me sepultó Tu voz me habló Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Ahora en ti Ahora en ti beso Y en tu amor Es tu gracia Es tu gracia la que me sanó Es tu gracia la que me sanó Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Glorioso día Tu sangre me rescató Glorioso día De mi pecado Me rescataste En tu gloria La cadena se rompe Vivía solo Y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste Estando herido Jesús por tu amor Yo respiro Tengo un futuro Ahora veo Y a la muerte venció Porque tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Sin lugar a duda Este año 2022 Que ya está finalizando Ha dejado cosas positivas Y otras no tanto Pero independiente de eso Dios siempre ha estado en control Aun incluso cuando pensamos Que no lo está Es por eso que vamos a orar Para que Dios nos ayude este 2023 A ser mejores para él Súmese a esta oración conmigo Señora en esta hora Te queremos pedir Por este año que comienza Este año 2023 Que traerá nuevas oportunidades Para poder reflejar tu amor Es por eso que queremos ser Un instrumento en tus manos Ayúdanos a reflejarte En medio de cada una De las circunstancias Que nos toca enfrentar O que nos toca vivir Ayúdanos Señor A ser buenas personas Ayúdanos a ser luz En medio de aquellas situaciones Que a lo mejor Pueden verse en oscuridad Ayúdanos a ser responsable Con el cuidado De nuestro entorno Y poder siempre ser Una voz Que invite a la esperanza A la paz Y al amor Ayúdanos A ser conscientes De que nos has escogido Para vivir en esta época Y en estas circunstancias Porque hay un propósito Para nuestras vidas Gracias Señor por tu amor Te agradecemos este tiempo De culto que hemos tenido El último culto Que desarrollamos como organización En este año 2022 Pero sabemos Que vendrán otros desafíos Y a lo mejor otros cultos Ya sea online o presencial Pero por sobre Cada una de las circunstancias Que puedan darse Queremos siempre Siempre Señor Ser conscientes De que tú eres Lo más importante En cada una De nuestras actividades O en cada una De las cosas que desarrollemos Gracias Señor por tu amor Por tu misericordia Por tu cuidado Y tu protección Ayúdanos Señor A poder hacer Este año 2023 Un año En el cual podamos Reconocerte como Señor Y como Salvador Y poder también Anunciar a otros Que tú eres El Dios verdadero Ayúdanos Señor A reflejar tu amor Gracias por esta oportunidad Que nos das De poder ser Un representante de ti En medio De cada uno De los contextos Donde nos toca Desenvolvernos Gracias Señor por este tiempo Gracias por todo lo que harás En nosotros Y con nosotros Agradecidos estamos de ti Y te pedimos estas cosas En el nombre de Jesús Amén Amén Que el Señor nos bendiga Y nos estaremos viendo En una próxima oportunidad Chao, chao Amén Amén Amén